LUSTRADOR DE ZAPATOS DIGNIFICA A LA PERSONA Y le digo que este trabajito, donde sea que se ponga, ahí le cae el dinerito, para la comidita, ahí le cae todo. Si bien es cierto que algunas personas que se dedican a este oficio lo hacen por distintas razones, entre las cuales pueden ser que por falta de oportunidades no hayan tenido acceso a la educación y por tal razón se ven en la necesidad de subemplearse de esta forma. Yo comencé de la edad de 7 años, en este trabajito que tengo, comencé en Ocotal lustrando, luego me agarró el servicio militar, perdí un ojo. Y mi historia ha sido esta, pues de que después que salí del servicio me dediqué a trabajar en el mismo trabajito que tengo ahorita. Y invito a nuestros hermanos que acá vengan a lustrarse, aquí donde yo, aquí yo los atiendo muy bien, con mucho respeto, con mucha amigualidad. La falta de oportunidades de empleos bien remunerados han sido un factor para que el número de personas que se dedican a esta profesión aumenten. Ahora se pueden observar hasta mujeres trabajando de lustrador de calzado, quienes ven este servicio como una forma de ganarse la vida y sacar adelante a su familia. ¿Cuánto tiempo tiene de estar trabajando acá? Poquito, solo tengo 10 años. ¿10 años? ¿Y le parece poco? Sí, poquito. ¿Le gusta lo que hace? Sí, me gusta. Cuéntenos. No pienso salirme hasta que mi señor me llame, dejo el micro abajo. ¿Y por qué escogió lustrar y no otro trabajo? Porque venía aquí mirada y me gustaba. No me gusta que nadie me esté mandando, me gusta ser mi propia jefe. ¿Es digno lo que hace? Que yo sepa, sí. Aquí yo no sé. No le estoy haciendo ningún daño a nadie. ¿Y con usted? Gracias a Dios que sí tengo dos. ¿Y con esto los mantiene? Con esto mantengo todo. ¿Todo necesario? Todo, todo. Menos ahí a robar. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo tres niños. Una está en segundo año. El varón está en sexto grado. Pero la última niña está en cuarto grado. Y se me hace difícil, desde este trabajito, darle el estudio. A ellos pues tantas cosas que le piden a una en la escuela y uno tiene que apoyar, darle. Bueno, pues se me hace muy difícil. Pero no los has dejado solos, sin embargo. Gracias, gracias a mi Diosito. Estoy con ellos, mi esposa. Yo la felicito. Que es una gran mujer, una tesora de mi corazón, que Dios me la ha dado. Con imágenes de Luis Carlos Torres, para Canal San José, Wendel Fuentes. Con imágenes de Luis Carlos Torres. Con imágenes de Luis Carlos Torres, para Canal San José, Wendel Fuentes.